Un placer saludarlo y ya sabe que admiramos mucho su trabajo. Platíquenos del tema que trae en promoción. Pues, estamos estrenando discos, primero que nada, llegamos, estamos y seguimos. Y aprovechando, gracias a usted por la invitación, más que nada, gusto en verlo. Estamos estrenando discos, como les decía, llegamos, estamos y seguimos. Y tenemos un tema, un corrido que se llama La Guanábana, nos tenemos ahí en promoción. Y pues muy contento, muy contento con el apoyo de la gente. Ya van bastantes copias vendidas, seguimos los primeros lugares de iTunes y muy agradecido por eso. Díganos por favor su nombre y mándele un saludo a Televisa Mexicali. ¿Qué tal? Los saludos a su amigo Noel Torres, mandando saludos para mis compas de Televisa Mexicali.